Me juraste tu eterno amor Que esta fecha alcancé a elegir Me pintaste otro cielo y hoy Me lo llenas todo de gris Te perdiste más tiempo y yo Hasta un viaje y amigos te conseguí Te compré yo el boleto y no Regresaste por mí Fui fiel a cada instante de tu amor Pero qué pasó si tan solo ayer Era yo quien ocupaba tu alma Dime qué pasó, te lo echó a perder Si yo siempre te robaba la calma Y ahora qué pasó, no lo puedes ver Como caen lágrimas en tu almohada Ay, dime qué pasó, quién te dio a entender Que el amor es tan perfecto y no falla Me preguntan todos por ti Sé que me están culpando a mí Se preguntan si yo te herí Si algún día volverás a mí Me sobran tus razones Pues igual no estás aquí Me faltan explicaciones No sé ni qué decir Pero qué pasó, si tan solo ayer Era yo quien ocupaba tu alma Dime qué pasó, te lo echó a perder Si yo siempre te robaba la calma Y ahora qué pasó, te lo echó a perder Y ahora qué pasó, no lo puedes ver Como caen lágrimas en tu almohada Ay, dime qué pasó, quién te dio a entender Que el amor es tan perfecto y no falla Tanto tiempo que yo te di En ti acosté y al final perdí ¿Dónde ha dejado mi paz por ti? Aún me cuesta entender ¿Qué pasó, si tan solo ayer Era yo quien ocupaba tu alma Dime qué pasó, te lo echó a perder Si yo siempre te robaba la calma Y ahora qué pasó, no lo puedes ver Como caen lágrimas en tu almohada Ay, dime qué pasó, quién te dio a entender Que el amor es tan perfecto y no falla ¿Qué pasó, si tan solo ayer Era yo quien ocupaba tu alma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, si tan solo ayer ¿Qué pasó, si tan solo ayer ¿Qué pasó, si tan solo ayer